¿Cómo se reafirmar el oficio? ¿Cómo se reafirmar el oficio? ¿Cómo se reafirmar el oficio? Si había una conciencia de un principio de ir un poco más allá de los materiales, de la parte de negociación puntual, mirar las cosas de una manera un poco más macro y poder entender un poco por qué está pasando esto en este momento. Y pues creo que también a partir de ahí todas las marcas, esos micromundos, desde el marketing y la publicidad y desde el aprendimiento individual de cada una de las marcas como tal, cada quien en su cuento es muy interesante porque es de la misma manera que nosotros, listando nuestro equipo, nuestras cámaras, cada quien estuvo preparando para mostrar un poco lo que es, de qué los hace, por qué hacen las cosas. Como confluyen ese tipo de, ok, llegamos acá, nos encontramos, esto es lo mío, yo tengo lo otro. ¿Cómo está esa disposición por conectarse, por comunicarse, que es como de las esencias del ser humano? Nosotros hacemos una como doble fachada a lo que se tiene planteada en construcción, ponemos unos perfiles en aluminio, unas placas espumadas en PVC, unas capas de fiestro y sembramos las plantas en estas capas de fiestro y ya pues el riego es automatizado, son completamente hidrofólicos, no necesitan cierta. Y en cubiertas hacemos desde el proceso de la impermeabilización, sistema de drenaje geotextil y por último la siembra. Y es el negocio como, o la búsqueda, el negocio como, la búsqueda, el encuentro con un otro y la posibilidad de hacer juntos algo más grande de lo que yo solo podría llegar a hacer. Y yo creo que acá en esto se evidenciaba lo que estaba... Y por más que se tengan de pronto los materiales idóneos para algo, se requiere un procedimiento, un orden, un aprovechamiento de los recursos. Entonces, eso es curioso también ahorita verlo de esa manera, de cómo las cosas se construyen, ¿no? ¿Eso es correcto? ¿El puente sobre el río Sugamoso que tiene 800 metros? Es largo. Cuando esto estaba, estaban construyendo sobre el lecho del río. Ok. Sí, claro, ya está hecho. Y pasó una bajada de agua y se llevó todo este equipo a este lado. Esperen ya el agua, está en el mal. Está grabando. Es un enfrentamiento con lo mismo de demostrar un poco y reflexionar por qué estoy aquí, ¿por qué quiero hacer esto? Es una convicción por las cosas, querer en algo, en algo que digo, listo, lo estoy haciendo, sí, pero a veces uno se queda en el camino o simplemente no le interesa porque no le interesaba y uno se engañó creyendo que eso sí y simplemente ahí es cuando se deja de ser constante porque se rompe esa fuerza o esa sinergia de querer hacer las cosas. Y pues creo que también desde la fotografía nosotros somos unas personas, en este caso, muy afortunadas porque la imagen es muy valiosa, especialmente en esa nueva era tecnológica donde la gente está acostumbrada a ver, ¿no? La fotografía y la imagen como tal tiene un valor muy importante en ese engranaje de comunicación, no solamente en la fotografía sino está el criterio de cómo se quiere mostrar algo. Claro que sí, espero que vuelvan, que sigan haciendo como esta labor por acá, los esperamos nuevamente en nuestro stand. Muchas gracias.